En una sartén grande a fuego medio bajo, agrega un chorrito de aceite de oliva, media cebolla mediana picada en cubos, y sofríe hasta que esté transparente. Cuando esto suceda, agrega tres dientes de ajo triturados, y sofríe hasta que estén dorados. Luego, agrega 500 gramos de carne molida, y continúa sofriendo hasta que se evapore toda el agua que libere la carne. Ahora, agrega una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, tres cucharadas de concentrado de tomate, 100 mililitros de agua, y mezcla hasta que la salsa espese. Este es el punto ideal. Después de eso, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega dos cucharadas de mantequilla sin sal, y mezcla hasta que se derrita. Cuando eso suceda, agrega dos cucharadas de harina de trigo, y mezcla durante un minuto. Ahora, añade 500 mililitros de leche gradualmente, y mezcla constantemente. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo, y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Luego, entrega una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una pizca de nuez moscada, 25 gramos de queso parmesano rallado, y mezcla nuevamente para incorporar. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada, y para nosotros marcará toda la diferencia. Después de hacer eso, toma una lámina de lasaña precocida, agrega una cucharada de salsa blanca, luego otra lámina de lasaña, una cucharada más de salsa blanca, dos cucharadas de la carne que preparamos, queso mozzarella rallado al gusto, y dobla la lámina tal como lo estoy haciendo. Repite este proceso cuatro veces. Luego, coloca todo en un molde grande para horno engrasado con papel antiadherente. De cada uno, agrega una cucharada de salsa blanca, queso mozzarella rallado al gusto, queso parmesano rallado al gusto. Lleva al horno precalentado a 200 grados y cocina durante 20 minutos. Este es el punto ideal. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar uno y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!